Cuéntame. Yo quería darte este té muy especial porque es una de mis fórmulas secretas. Tiene unos ingredientes que te van a ayudar a ti, que estás en ese proceso ahorita de recuperarte, de ponerte con mucha energía y es natural. Que conste que traje la jarrita también de mi casa atrás porque está la gente que está diciendo ¡Ay, la jarrita! María también tiene la jarrita. Moringa, que tiene más de 90 beneficios. La moringa tiene más vitamina C que las naranjas. Mira, ahora te pregunto María, ¿tú tomas jengibre? Sí, le voy a poner jengibre. Ok. El jengibre es un antiinflamatorio y le voy a poner un poquitico al tubo. Y sencillamente podemos guayar un poquito. Sí, rayarlo guayando. Y le voy a poner un limoncito. ¡Guayando, guayando yo! María, esto es excelentísimo para comenzar el día. En la mañana. En las mañanas. A mí me gusta echarle miel de abejas, pero como yo siempre pienso en todas las personas que voy a visitar, pensé en ti. Que yo soy diabética. Hoy te he traído un azúcar que es especial para diabéticos. No sé si la conocías. Se llama Monfrut. No, no la conocía. Este es Monfrut. Es un azúcar mejor que la tibia. Es como de la misma familia de tibia. No, señor. Esta es una fruta que viene de la China, muy, mejor dicho, muy baja en índice glicémico. Endulza súper bien. Yo se la puse a mi polvo de proteína porque yo no quería que tuviera nada de estas cosas artificiales. Y entonces, mira qué rico. Lo revuelves. Salud aquí un momentito. Bueno, amiga, salud. Tú eres una estrella en las redes sociales. Tú eres un fenómeno de las redes sociales. 13 millones ayer. 13 millones, salud. No, no. Espérate, pero son 13 millones en Facebook. Pero en general, tú tienes más de 16 millones de seguidores. Lo que usted no sabe. Tú sabes que tú tienes más seguidores que Ricky Martin. Gracias. En Facebook tienes más seguidores que Juanes. Tienes más seguidores que Chayán, que Carlos Vives. O sea, es impresionante. ¿Sabes qué es lo más interesante, María? Que cuando haces las cosas con amor, mi página tiene inclusive más reach. Alcanzo 300 millones de mujeres mensualmente. Más que Shakira, más que cualquier otra celebridad. Yo creo que es porque le da un énfasis importante. Gracias. 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 Gracias.